...ayudan a formar una idea general. Por eso, a partir de un determinado texto podemos establecer su tema, resumirlo o señalar su estructura, porque es coherente. Son célebres algunos discursos disparatados de Mariano Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hicieron siempre enseguida, virales en las redes sociales. A partir de ellos se han realizado siempre originales parodias, como en esta ocasión en que dijo, cuanto mejor, peor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político. Frase que algunos atrevieron incluso a intentar analizar sintácticamente, aun siendo tal vez imposible. No tiene sentido. Este es un mensaje incoherente. No obstante, aunque han dado siempre mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes. En muchas ocasiones, la supuesta incoherencia es debida a un lapsus lingüe, es decir, a que pierde el sentido del hilo del discurso y yerra el orden de las palabras, o emplee alguna por error. Si no, observa algunos ejemplos. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Y me tengo que fastidiar. La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Estos otros tres mensajes, en cambio, sí que son claramente...